En adelante, le pongo un hombre de amante Anoche, anoche la bauticía El sol con el telacán Y vaya que es una de las más bonitas que tú Están de moda los cuerdos En los lugares, mis lugares, ya te confía en esa virtud Estoy conviado en la cama No sé de cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el hombre de amante